Una detención que tiene que ver con este hombre conocido como Verso I. Así le llaman y finalmente terminó detenido. Este es el informe. Fernando Isaac Samaniego, de 25 años, era muy escurridizo, proveniente de una familia dedicada a hechos delictivos, según la policía. Su modo soperante irá a subir a un taxi y recorrer con dos pistoleros las zonas rojas para entregar la marihuana a los que se encargan de vender. Después de cierto tiempo pasaba junto a sus vendedores y les cobraba por lo vendido. En medio de su tarea de colocación, según el comisario Arsino Correa, se volvía muy agresivo y amenazaba con sus hombres armados a los que no cumplían con el pago. Incluso tiempo atrás ordenó que se lance una bomba en bolotop y se queme una casa, situación que estuvo cerca de ser una tragedia. Busú, como también se lo conoce, acepta que anda por malos pasos y que circula con guardias porque supuestamente el negocio peligra su vida. Una vez escapó de la policía durante un allanamiento gracias a que instaló cámaras de seguridad en su domicilio. ¿Tú sueles tener gente que te cuida? ¿Y? ¿Tú? ¿Tú? ¿Y sí? ¿Por qué eso? ¿Qué tiene miedo? ¿Y en la calle tiene que poner respeto? Muchos no quieren respetar a la calle. ¿Y qué te puede faltar respeto, por ejemplo? ¿En droga o qué? ¿En la venta? ¿Esa distribución? Sí, uno está en la calle ¿por qué? Por dinero. ¿Y vos conseguís plata fácil o no? ¿Vos pensás que es fácil correr a la policía del INSE? Los otros detenidos en la comisaría 13 de Villa Elisa son sus protectores Diego Fernando Garay y Luis Alfredo Amarilla También está en la sede policial el taxista Ángel Darío Yajari Se incautaron dos armas de fuego, aparatos celulares y 16 gramos de supuesta marihuana Como Versoí es rapero promete irónicamente que en prisión seguirá con su música y captará nuevos talentos